Las vacunas contra el SARS-CoV-2 son de calidad, seguras y efectivas, dijo la subdirectora de Epidemiología, Diana Carrasco Alcántara. Sabemos que son eficaces, sabemos que son seguras y que previenen, es decir, no necesito para algunas vacunas, lo que hacen es, con esta vacuna me protejo de tener la enfermedad. Entonces, las vacunas que se aplican han sido y siguen evaluándose científicamente con sus resultados. Algunos tratamientos alternativos, ni siquiera tenemos evidencia científica de que puedan apoyar a alguna enfermedad. En Colima, solo han llegado las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, ambas son de dos dosis. No previenen el contagio, pero reducen la mortalidad y previenen las complicaciones graves. La vacuna contra el COVID tiene un objetivo muy claro, que es, primero, reducir la mortalidad, es decir, bajar el número de defunciones o desenlaces fatales, y prevenir también las complicaciones o la enfermedad grave. Si nos vamos a poder infectar, lo que no vamos a poder, lo que queremos prevenir es que haya más fallecimientos. Ese es el objetivo primordial de cada una de las vacunas. En cuanto, si tenemos que tener medidas adicionales, siempre vamos a tener que tener todas las medidas adicionales, como es el ABCDE contra el COVID. Si yo ya me vacuné, no quiere decir que me voy a quitar el cubrebocas, que ya no voy a hacer ninguna medida de sana distancia ni lavado de manos. Si yo ya me vacuné, tengo que seguir haciendo todas las medidas de prevención. Las vacunas son de diferentes laboratorios, pero todas tienen el mismo objetivo, reducir la mortalidad de la pandemia. Pero además, son seguras porque ya pasaron todas las pruebas. La única diferencia de las vacunas es la formulación, es decir, para unas están elaboradas con un ARN mensajero, otras con subunidades o fracciones del virus y otras se van a producir con agentes transportadores. Es decir, una parte de la información del virus se introduce en un vector que es inofensivo para el organismo. Por último, Diana Carrasco mencionó que en los operativos de verificación de establecimientos comerciales se actúa de manera imparcial por parte de las autoridades. Las inspecciones son parejas para todos, cuidando que se cumpla con los horarios permitidos, los aforos y los protocolos sanitarios. Noticias 12.1, Marcos Rivera.